Ex ministro José Manuel Restrepo critica al gobierno por editar video de Petro en la ONU, cometen errores tan pendejos que da en grima. El ex funcionario cuestionó que desde el gobierno se pongan en práctica este tipo de acciones cuando se debería centrar en los problemas que hay en el país. Una nueva polémica tiene en el lóbulo del huracán al gobierno nacional después del discurso del presidente Gustavo Petro, que dio en Nueva York, Estados Unidos, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas ONU el pasado martes 19 de septiembre. Las palabras del jefe de estado fueron retransmitidas por la presidencia de la república ese mismo día, pero hacia las 8 de la noche. Hasta ese momento todo iba normal, sin embargo tal parece que la oficina de prensa habría manipulado y editado el video para que se escucharan aplausos falsos después de que Petro terminara de hablar. La polémica se encendió en las redes sociales y varios usuarios comenzaron a compartir el video para evidenciar que supuestamente desde la presidencia si se había editado. Vean esto, el gobierno Petro al parecer manipuló la grabación de su penoso discurso frente a la ONU mediante el canal institucional. Observen ambos videos, el primero es el original, el segundo añade un fragmento para aparentar que muchos asistentes escucharon su discurso, que escribió un internauta. El hecho empezó a llamar la atención y por eso el medio de comunicación, la silla vacía, inició su reconocido detector de mentiras y encontró que al parecer el discurso retransmitido si fue editado, pues le habrían puesto de fondo los aplausos que dieron los asistentes después del discurso del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. El citado medio escribió, hicimos una revisión a la transmisión en vivo completa que la ONU hizo el 19 de septiembre y encontramos que el video que usó presidencia al cierre del discurso de Petro le daría corresponder a los aplausos que recibió el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuando terminó de dar su discurso y que se observan en el minuto 27.52. La crítica del ex ministro de Hacienda. Esta nueva situación desencadenó una ola de críticas hacia el Ejecutivo por parte de diferentes sectores políticos y sociales, quienes cuestionaron la forma en la que la presidencia estaría intentando engañar a los colombianos. Uno de los que mostró su inconformismo fue José Manuel Gastrepo, ex ministro de Hacienda durante el gobierno del expresidente Iván Duque. A través de un mensaje en respuesta a un trino de la directora de semana, Vicky Dávila, el ex funcionario criticó al gobierno. ¿En serio cuál era la necesidad de decir mentiras con esto? ¿Para qué engañar a la gente por algo tan tonto? ¿Qué necesidad tiene alguien de que se vea más o menos gente oyendo el discurso? Se preguntó el ex ministro. Destrepo aseveró que este tipo de situaciones son innecesarias y más cuando se debería centrar la atención en otros problemas que se viven en el país y que merecen ser solucionados. Laicamente cometen unos errores tan innecesarios y pendejos que dan brima, habiendo tantos problemas de verdad de fondo que merecen ser atendidos, puntualizó. Como en el tenis, un ejemplo más de errores los porfados y así se pierden también los partidos, agregó. Esta no es la única crítica que ha recibido al presidente Petro y su gobierno por la aparente manipulación del audiovisual. La congresista Catherine Rubinado también reaccionó a la polémica. Espero que esto de evitar videos para engañar no se convierta ahora en política oficial. Además, por redes sociales hay varios usuarios que han manifestado su inconformismo ante este aparente engaño que se intentó realizar a los colombianos desde el gobierno. Pese a esto, hasta el momento la presidencia de la república no se ha manifestado públicamente sobre el video editado, ni tampoco le han hecho al presidente Gustavo Petro, quien normalmente suele utilizar su cuenta de X para abordar las polémicas en las que se ha visto enredado su mandato.